¡Ey! ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Vamos! ¡Ey, dos! ¡Uh! No me vale con mis buenas intenciones ¡No, que no! No me vale con mis buenas acciones ¡No me vale! A ella no le vale con que le escriba canciones ¡No, no, no! Ingobernable el amor de mis amores ¡No me vale! Ni una escalera para poder alcanzarte ¡Ey, dos! Ni una pistola para poder gobernarte ¡Vamos! Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte ¡Ey! No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasas ¡Pucho! ¡Eso es! Que sea que tú no tienes precio ¡Vamos! Reino adentro y fuera de casa ¡Ey! Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vayas a ir ¡Aguau! No me vale con mis buenas intenciones ¡Ey! No me vale con mis buenas acciones ¡No, no, no! A ella no le vale con que le escribas canciones ¡No, no, no! Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer ¡Que no, que no! Que no me quieras querer 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 ¡Eso! No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto Desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando Y que eran para ti Porque te quiero ¡Vale! Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo Que me tienes loco Esto no es vivir ¡Que no, que no! Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una escalera Para poder gobernarte ¡Que no me quieras querer ¡Que no me quieras querer! 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 Gracias por ver el video 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 Amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Esa niña que yo quiero, pídamela Esa niña que me muero, pídamela, pídamela Pídamela Esa niña que yo quiero, pídamela Esa niña que me muero, pídamela, pídamela Cuando se marea dolores Cuando se quema el damor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esa rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumba está gitana Y no siempre cantaré Bambolayo Bambolayo Porque mi vida con la fe es que mi vida sí Bambolayo Bambolayo Porque mi vida con la fe es que mi vida sí Bambolayo Bambolayo Porque mi vida con la fe es que mi vida sí Bambolayo Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Por favor Tú no te das Yo contaré a las horas Yo contaré a las horas Porque mi vida no queda ya Vuelve No volveré No volveré No volveré No volveré No querer recordar No querer recordar Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar No volveré, no volveré No volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve, no volveré, no volveré No volveré, no querer recordar No quiere recordar La 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 la, la la la, la la la, la 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 Háblame Quédeme, como te camino yo, quédeme, como te hablo yo. Es un amor tan grande, de aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo, de aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo. Es como un fila y volver ayer. Quédeme, como te camino yo. Quédeme, como te hablo yo. Es un amor posible, de aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo. Es como un fila y volver ayer. Música Y ya volver a ver, que no ya comprende, de aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo. Es como un fila y volver ayer. Música Yo sé que volverás, inocente el amor, de aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo. De aquel amor que yo tenía, lo guardaba yo. Es como un final. Y ya volver ayer. Y ya volver ayer. Y ya volver ayer. Música No me vale, con mis buenas intenciones. No me vale, con mis buenas acciones. A ella no le vale, con que le escriba canciones. No me vale, ingobernable, ingobernable, el amor de mis amores. Que no me vale. Ni una escalera, para poder alcanzarte. Ni una pistola, para poder gobernarte. Ni una escalera, para poder alcanzarte. Ni una pistola, para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Música Que sé que tú no tienes precio. Reino adentro y fuera de casa. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vaya a ir. No me vale, con mis buenas intenciones. No me vale, con mis buenas acciones. A ella no le vale, con que le escriba canciones. No me vale. Ingobernable, el amor de mis amores. Que no me quieras querer. Que no me quieres querer. Que no me quieres querer. Que no me quieres querer. No me quieres querer. Que 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 no me quieres querer. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero, que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer 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 ¡Echo! 61, 62, ¿tá hay? 62, ¿tá hay? 62, ¿tá hay? 62, ¿tá hay? Ay, oh, cuando me irá, porque mi vida yo la aprendí en mi vida, sí. No te da perdón, niño. Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. El destino te ha desparado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día, no encuentro así de nada, lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así. Y me hice volar en el cielo infinito Volare, cantare Me llamo de pinto de blue Felice de estar en la sol Y volando volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol En la playa, en el mundo, salen con el paso de mí Una música nunca tocada como para mí Volaré, cantaré En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona Hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara azul Y de aprovechar el lento la vida me llevo Y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona Volaré, cantaré En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona Hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara azul Inimprovviso en el viento la vida me llevo En el cielo volaré en el cielo infinito Volaré, cantaré En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona En el mundo, distinto, vi-blum Felice, distan en la zona En el mundo, distinto, vi-blum ¡Gracias! 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 No sé que un día volverá Trista pena, ya déjalo ya Y no me acuerdo de ella Amor, amor amargo Y amor, y amadita amado Y amor, ya siento querer Hoy para vivir No sabas confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana a vivir No sabas confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya Te quema, querida No sabas frito Amor, amor, amado Y amor, y amadita amado Y amor, y aún sin tu querer Hoy para vivir, no sabes confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana vivir, no sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya Hoy para vivir, no sabes confundir Y no sabes llorar Hoy, mañana vivir, no sabes confundir Un amor de verdad Pero ya lo siento ya ¡Ay, niños! Hoy, mañana vivir, no sabes confundir No te encuentro Solo en la calle Hoy, mañana vivir, no sabes confundir Hoy, mañana vivir, no sabes confundir Hoy, mañana vivir, no sabes confundir Cada día yo te quiero más Yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Chopi, 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 cada día yo te quiero más. Que no me importa, que a la distancia ya no se pare. Yo me importa como decir, que no me digas, ay, paraguayayay. Chopi, 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 cada día yo te quiero más. Chopi, 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 cada día yo te quiero más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!